Ulises Ulises Lucha por el bien y por la paz Ulises Su misión es destruir el mar Ulises Por planetas y galaxias Nunca nadie te puede ganar Yo soy Nono, pequeño robot Su amigo fiel Yo soy Nono, pequeño robot Su amigo fiel Ulises Ulises Enfrenta el mal Enfrenta el bien Con sus manos Y su gran corazón Ulises Ulises Mostrando la paz y la verdad Ulises Ni los dioses te podrán frenar Ulises De universos en galaxia Vas luchando Hasta la tierra llegar Yo soy Nono, pequeño robot Su amigo fiel Yo soy Nono, pequeño robot Su amigo fiel Ulises Mostrando la paz y la verdad Ulises Ni los dioses te podrán frenar Ulises De universos en galaxia Vas luchando Hasta la tierra Hasta la tierra llegar Yo soy Nono, pequeño robot Su amigo fiel Ulises Yo soy Nono, pequeño robot Su amigo fiel Ulises Ulises ¿Yo soy Nono, pequeño robot El toldo y la verdad Ulises Los dioses, los madras y la verdad Gracias.